Música Canto de perdón y alegrísimo Si no te levantas bajo allí te adicen Estoy muy orgulloso, satisfecho y contento de poder presentarles a nuestro equipo de robótica del Liceo Valentín Letellier El primer equipo de robótica de un liceo municipal en Chile que está a la altura de competir en campeonatos internacionales como el que ustedes organizan Además muy felices de que esto ya no sea la primera vez sino que se haya convertido en una tradición Es un orgullo para nosotros y especialmente para mí como director del Liceo Valentín Letellier Contar con estos estudiantes que tan dignamente representan no solo a nosotros sino que a la comuna en general y a muchos estudiantes de liceos municipales, educación pública de nuestro país Para nosotros es muy importante el reconocimiento que se les ha dado a estos jóvenes a nivel nacional Pero por sobre todo también a nivel internacional Ellos movieron la barrera de lo posible y nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos de eso En la comunidad hoy día cada vez que mencionamos los logros del grupo cierto que se ha constituido la Pisa Mecánica La verdad es que toda nuestra comunidad de Recoleta y también la comunidad chilena se siente orgullosa de tener jóvenes autodidactas Jóvenes de convicciones y jóvenes que han sabido llevar adelante algo que se ha transformado hoy día en su pasión Y que no me cabe duda que el día de mañana van a ser una gran contribución para el desarrollo de nuestro país I've had the opportunity to work with the robotics team based in Recoleta They've had several initiatives, one of them being an English coding camp Where students were learning English while they learned how to build and program robots This robotics team is just an amazing group of students They dedicate hours of their free time to share their knowledge and skills with students Particularly in low income neighborhoods where this opportunity can really be life changing Our goal is not to win awards but to give more students the same opportunities that we have That is a real impact in our community Vamos a seguir apoyando a nuestros muchachos porque además estamos conscientes de la relevancia de este proyecto Les queremos agradecer todo el apoyo de ustedes y también comprometer que esta iniciativa se siga ampliando De tal manera de seguir cambiando Recoleta y nuestro país a través de actividades como esta Un abrazo a todos y a todas y muchas felicitaciones